Merecure de Millano Amor y sentimiento, y sentimiento con esencia y buen estilo Y es que el cuerpo en mi pecho, es emoción, es corazón y la pido Llevo el sol clara en mis venas, porque con él he crecido Y está sembrado en mi alma, como un jardín florecido El cual cultivo y mantengo, siempre con gran colorido Y allí han brotado las flores, más bellas que he conocido Como el gabán y la quirpa, la chipola y pajarillo También el zumba que zumba, seis por derecho ladino Y han tenido jardineros, de Bodón, Ramón, Castillo Ángel, punto de Oloyola, el cubiro y Pedro Emilio Mi folclore es un jardín de canciones y motivos Donde los grandes poetas, se han inspirado para escribir con cariño En donde el alma llanera, alma llanera se ha convertido en un himno Palante mi merecure, sigamos el rey Sigamos el recorrido, sigamos el recorrido La caballa, salió a hacer un recorrido, en boca de María Laya Solo con el objetivo, de convertirla en su esposa Y brindarle su cariño, pero nunca pudo hallarla Serían cosas del destino, es parte de mi folclor Que en estas líneas escribo, donde también hay leyendas De espantos que ha aparecido, del Sibón y la Sayona Y del hachado perdido, así como la del diablo Que lo venció florentino, las costumbres más bonitas Que se hallan en mi país, en la llanura han nacido Por eso vuelvo y repito, mi folclore es un jardín Con el más grande cultivo Si Dios quiere me recure, cumpliré lo prometido Cumpliré lo prometido, que depende nuestra música Con mi cantar y mi estilo Solo una oportunidad es todo lo que yo pido Yo también quisiera hacer de ese jardín tan hermoso Una flor de blanco lirio Para ser parte del mismo y decirle a mi folclor Que puede contar conmigo, que mientras yo tenga vida Lucharé a abrazo partido, con humildad y sencillez Y apartando el egoísmo, nuestra música es la causa Con la que hay que estar unidos Como una sola familia, con un solo apelativo Ese apellido es solclor, que hay que quererlo y sentirlo Como el amor de la madre, que se dedica a su hijo Como el sol quiere a la luna, y el caminante al camino Como el rocio a la mañana, y el arrendajo a su nido A los que no me conozcan, me les voy a presentar Con humildad y cariño Señores, para servirles la nueva flor del jardín Mi nombre es ya dirá niño